Sobre el asesinato del periodista Gerardo Nieto Álvarez, que le dimos a conocer al principio del noticiero, aún no tenemos información oficial sobre este crimen por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero sí ya se dieron las primeras reacciones. El gobernador Miguel Márquez Márquez se negó a opinar respecto a los hechos, señaló que hasta estos momentos se desconoce el motivo del homicidio, por lo que sería irresponsable hacer cualquier comentario. No obstante, deploró lo que pasó y sostuvo que la Procuraduría Estatal deberá realizar la investigación pertinente. Escuchemos las palabras del gobernador Márquez sobre este tema. ¿Información tiene y qué opinión le merece? Ya en su momento, la Procuraduría les podrá dar la información, y bueno, lamentable lo sucedido, y bueno, la Procuraduría, como siempre, tendrá que llevar a cabo la averiguación previa, la indagatoria correspondiente, y habrá de esclarecer los hechos. ¿Alguna primera información que le hayan pasado? No, no, sería irresponsable de mi parte, no tengo ahorita. ¿Y qué opinión le merece en este tipo de casos, gobernador? No podría ahorita adelantar, habría que ver. Bueno, sí podría condenar que ocurran estas cosas. No se sabe cómo fue, pero nadie puede morir, nada más porque sí. Sí, mientras tanto, el PRD exigió el pronto esclarecimiento del crimen. En un comunicado de prensa, el líder estatal del PRD demandó la rápida aclaración, la rápida investigación del deceso del periodista Gerardo Nieto Álvarez, director de un semanario, El Tábano, en el municipio de Comónfort. Los primeros indicios señalan que se trata de otra muerte violenta. El gobierno del Estado, a través de la Procuraduría Estatal, añadió el comunicado PRDista debe resolver este hecho. Serán estas investigaciones las que determinan la causa de la muerte del comunicador, dijo Baltasar Samodio Cortés, el dirigente estatal del PRD. Si se confirma que es un asesinato, sería otro hecho lamentable que se añade a la ola de crímenes que ha asolado a la entidad en los últimos días. El más impactante, recordó el dirigente partidista, es la muerte de Rogelio Sánchez Galán, presidente municipal electo de Jerecuaro, en donde se reitera, el PRD reitera la exigencia de un pronto esclarecimiento con la correspondiente captura y castigo a los responsables.